Hemos sacado a licitación el plan para la redacción de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de toda Cartagena. Cartagena necesita un plan general y necesita un plan que ordene todo el crecimiento basándose en criterios no solo urbanísticos, sino también medioambientales, sociales y culturales, entre otros muchos. Como bien saben, iniciamos un proceso participativo para conocer qué querían nuestros vecinos y ahora lo que vamos a hacer es introducir muchas de sus propuestas en la revisión del plan que acabamos de sacar a licitación. El contrato tiene un presupuesto de 734.800 euros y un plazo de ejecución aproximadamente de 12 meses. En este proceso va a primar la calidad y la experiencia de las empresas y, por supuesto, también la protección en materia medioambiental. De hecho, el pliego recoge que la empresa que desee optar a este contrato debe contar con un equipo multidisciplinar conformado al menos por un arquitecto o un ingeniero de caminos, un experto en planeamiento, un licenciado en derecho, un biólogo o licenciado en ciencias ambientales y todos ellos con más de 12 años de experiencia. Además, vamos a conceder puntos adicionales a aquellos que mejoren esta plantilla que les acabo de mencionar con otros profesionales de reconocida experiencia. También será necesario que el equipo que se presente haya elaborado como mínimo otros dos planes generales y que al menos uno de ellos esté en vigor. También vamos a premiar la agilidad en la entrega de los trabajos y a quien ofrezca mejoras cualitativas en el documento, como por ejemplo el grado de detalle de la propuesta tanto en planos como también en fotografías o gráficos. En definitiva, queremos un trabajo de calidad y para eso queremos contar con los mejores. Estamos siendo muy exigentes porque buscamos profesionales con una dilatada experiencia porque Cartagena requiere el mejor trabajo posible para obtener el mejor proyecto. Me gustaría recordar que también de forma paralela a la licitación de la redacción de la revisión del plan general estamos elaborando la nueva cartografía digital del municipio que en principio estaría terminada según nuestros planes para el verano la revisión del PO y el contrato de la elaboración del mapa de inundabilidad del término municipal de Cartagena. Como ven, seguimos trabajando simultáneamente en todas las facetas para poder tener cuanto antes ese documento que es la herramienta más importante para desarrollar qué municipio queremos para la próxima década como es el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena.